La verdad que el domingo bastante negro para mí, he tenido muy mala suerte, la primera manga salí bien, en la primera vuelta iba primero y se paró la moto, no hemos descubierto que tenía. He salido con la otra, hemos estado intentando arreglar la última hora la buena, pero bueno, he salido con la entrega, en la vuelta de reconocimiento me he dado cuenta que algo no iba bien y bueno, he intentado llegar hasta el final, me he puesto primero, he podido tirar incluso, pero casi me he caído, cuando me levanto la moto, José se ha chocado conmigo, se ha caído también, al poco me he vuelto a caer, me he salido del circuito y bueno, iba un poco pasado, la moto me daba muchos problemas y he intentado llegar al final, al final segundo, sigo líder, así que bueno, espero que la siguiente. Un poquito más de joven.